Estoy acá ahora fuera, miren, ya acabó el evento de acá, que ha sido privado para el gobierno, no sé, están saliendo por eso, los que eran invitados, no sé, pues es que gente de público, incluso está saliendo, yo creí que eso era privado, creí que solamente era para los mismos familiares, para el gobierno, no sé, están saliendo también este evento, no sé si se veía que tiene que tener a su paso o algo así, no sé, pero si era posible que la gente también pueda entrar, pero comenzó a las 10 de la mañana, en ningún momento vi que dejaban pasar a la gente, yo llegué a las 10 acá, temprano, y estaba cerrado, y vio a comenzar su celebración, y en la mañana empezó, y bueno amigos y amigas, como podemos ver, el público nos ha sido invitado a esa celebración, cerraron toda la plaza y nos dejaron pasar, me decepcionan porque vine temprano, con la intención de poder grabar este evento, porque ya no era público, ya que el año pasó, me contaron que ha sido temprano, es un bolito, y yo vine acá pues en la tarde, en la hora de la mañana, y bueno, vemos acá pues bastante gente también, que vendan sonrías, a pesar de que terminó el evento, yo, la verdad no sé, si habrá algo, porque veo bastante gente acá, inclusive vendedores que venden sonrías, yo sé después todo, bastante gente ha venido acá, parece haber algo, seguramente va a haber algo, pues no, por esa razón, que es que la gente está acá, y bueno, yo pues, estaba yendo, me revesé, para ver si había algo, y bueno, aquí veo cámaras, equipos de sonido, y para ver con los policías, parece que va a haber otra cosa aquí, no sé, están comentando que pueden venir los Reyes Magos acá, decir que lo desarman en el nacimiento, creo que es lo que celebran el 6 de enero, lo voy a averiguar muy bien, como por qué es la celebración, para poderles informar mientras estoy transmitiendo, porque yo también dedico a la conocida al por qué celebran esta fecha, los Reyes Magos, justo después de todas las fiestas, navideñas, capaz de terminar, era Año Nuevo, era Navidad, estoy acá en la Plaza de Armas, de temprano, nos vemos en el equipo de sonido, no sé si va a haber algo, estaré informándoles de acá, realmente no tengo internet para transmitir los envíos, no estaría compartiéndolo con ustedes, si puedo, lo transmitiré, pero la señal se va, si no, lo estaré transmitiendo en un momento, estaré subiéndolo para que se desean, pueden venir también, nos vemos entonces, que están que ven en sombría, bonito, ¿no? un gorrito así con sombría, acá vemos una cámara también en televisión, que parece que van a transmitir, bueno, celulares, está saliendo la gente, el evento comenzó a las 10 y terminó a las 12, ha sido una calor terrible, mirá, que había traído un gorro, me olvidé de traer, tenía gorro en mi casa, en el taller, y nada, salió sol, porque normalmente hace frío, ya estamos como media estación, dice que también, inclusive hay misas por los Reyes Magos, y también vamos a traer, si me paso una de las misas allá, para poder asistir a una misa por los Reyes Magos, acá la gente está esperando, esperaremos una horita más, y si no, pues nos estaremos retirando, porque queda bastante gente, porque algo seguramente va a haber por aquí, lo que sé es que el evento privado ya terminó, es una pena, ¿no? que lo hagan privado, algo que este Dios, que se deberá de probatirlo con el público, que hubiera sido bonito, quise acá en la plaza, porque en otros países me he enterado en el mes, Madrid, España, Arequipa, Cusco, Marca, en otros países más, han celebrado la bajada de Reyes, para el público, la gente dice que estuvo ahí, y hubiese en Estados Unidos también, es una pena que acá en Perú, en Lima, sean tan egoístas, de no querer compartir la escenara con el público, pero así es, pero ya pues sí que, la próxima viaja, de repente para Arequipa, Cusco, para ver un escenario bonito, suelo, bajada de Reyes, que seguramente ahí debe estar, celebrado, la gente se ha cerrado, con la plaza, estamos esperando a ver qué, qué evento va a haber ahora, la gente está reunida acá, por ahí, eso vamos a preguntar, qué cosa va a haber, porque no sé, esperemos entonces, ¿sabes si va a haber algo? que bastante gente hay acá, van a hacer un pasacalle de la municipalidad, van a hacer un pasacalle de... sí, porque acá hubo aceleración para ellos nomás, no ha sido para el público, yo me hice atancada, con la ilusión que de repente, para el público, y no era así, me decepcionada estoy, nos han puesto rejas acá, para no pasar, no sé por qué, nos han así, encarcelado un poco, no sé por qué, qué mal no, en otros países está compartido, a los de 50, no me le ponen rejas, pero a nosotros nos han puesto también, miren, no podemos, esperamos a robar, qué vergüenza, la gente viene a ver acá, nada más, para como mil maneras de niña, van a pasar a tomar la plaza, y el barrio, a la plaza, ah, van a hacer como un, van a caminar, no, 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 parece que van a venir, según me dice una de las personas, van a venir desde Junín, dice, y parece que los reyes maos, creo que sí va a haber amigos, amigos, no hay bastante esperado, así nos han dejado pasar a la plaza, se ponen rejas para todo lado, por lo que veo como si fuéramos delincuentes, bueno amigos, ahí paso para la plaza, así nos han dejado pasar, después de que terminó el evento, parece, ya termina por eso el evento, están saliendo los juristas, chicos que han estado bailando, o que han cantado y bailado, qué pena, no nos han permitido grabar, ni estar en este evento, pero dicen que va a haber otro evento acá, donde van a pasar por Junín, todos los, este, como le digo, los, los reyes magos, y han habido inclusive, jueguitas para niños allá, a ver, de repente son familiares de los ministros, que están ahí, y también es el lujo de estar, bueno, creo que amigos, ya, mejor por eso no viajar, cuando viajas a otras provincias, tienes la oportunidad, de poder ver varios eventos, ya que acá en Lima, ya sabemos que es privado, acá en Lima, no comparten con el público, entonces el provincio, no puede ir, a disfrutar de los eventos bonitos, que hay, inclusive en Cusco, también creo que celebran, la Baja de Reyes, inclusive el Interraime, y todas las costumbres de allá, que es posible, ojalá, un día me pueda pasar por allá, y viajar, para conocer muchos sitios, porque la verdad es bonito viajar, pero hay que tener también, y ahí se acabó el evento, no se han dejado grabar el evento, y acá se va a lo firmado, inclusive, porque la se ve mejor, pero igual, hasta hoy en los rejes, no es lo mismo grabar, ni siquiera por aquí, bueno, feliz día de Baja de Reyes, amigos y amigas, estaré, te instigando también la historia, luego que les prometí de Papá Noel, para poder informarles, por qué es la celebración, también tengo mucha curiosidad, por saber, por qué en esta fecha, se celebran los Reyes Magos, y por qué, después de todas las fiestas, que han pasado, por qué es esa costumbre, nos vemos entonces, y esperemos que vengan, los Reyes Magos, para ver este evento, esperemos el evento, que va a venir, hasta en junio, lo que vimos, vamos a pasar por acá, y luego vamos a dormir por allá, la gente está acá, reunida para esperar, y ver el evento, acaba de terminar, acá este evento, de acá, ha sido privado, y va a haber un evento, público también, porque vienen sombrías, acá por la calor que hace, feliz bajada, de Reyes Magos,